En esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda parte que corresponde al tema sobre familia, que tiene que ver con la tercera semana, bases sociales del comportamiento. La familia es el núcleo del proceso de socialización. El individuo se convierte en un buen padre, en un buen ciudadano, en un buen hijo, justamente por su familia. Por eso que a la familia se la define como la célula básica de la sociedad. Es un microsistema. Ahora, existen dos tipos de familia. Una por su estructura y la otra clasificación por su estilo de crianza, por su dinámica. Vamos a ver los tipos de familia. Y hay dos grandes clasificaciones de la familia. La primera de ellas tiene que ver con la estructura de la familia, los componentes de la familia. Y la otra clasificación tiene que ver con los estilos de crianza. Es decir, cómo se ejerce el afecto y el control al interior de la familia. Por su estructura. Nosotros tenemos estos tipos de familia. Tenemos a la familia nuclear. A la familia monoparental. A la familia consanguínea. Y a la familia fusionada. Están los cuatro tipos de familia. Estos conceptos ustedes ya los vienen manejando. Porque esto ya les han enseñado en el colegio. Pero de todas maneras vamos a hacer una revisión. La familia nuclear. ¿Por qué se le llama familia nuclear? Porque el núcleo de la familia lo conforman papá y mamá. Ese es el núcleo. Papá y mamá. Es aquella familia que está conformada por papá, mamá y los hijos. También se le conoce como familia tradicional. Porque este tipo de familia ya tiene siglos de existencia. Siglos de existencia. Incluso en muchas personas este tipo de familia se convierte en una especie de aspiración, modelo, ideal. Para tener su propia familia. La otra familia. La familia monoparental. Mono, una. Un cónyuge. Monoparental o uniparental. Se trata de esas familias que están constituidas por padre o madre, viudos, separados. Que un solo cónyuge está conduciendo todo su hogar, toda su familia. Acá es digno de resaltar la labor de esas mujeres madres solteras que llevan adelante sus hijos. Ellas solas. Porque esta labor es una labor de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y justamente estas mujeres tienen que redoblar ese esfuerzo, ese sacrificio. Bien. Entonces, esa es la familia monoparental. Luego tenemos la familia consanguínea. Se le llama familia consanguínea porque los miembros de esta familia mantienen lazos de sangre entre ellos. Es la familia donde en una sola casa están viviendo los abuelos, los padres, los hijos u otros parientes. Los tíos, los primos. Y este tipo de familia consanguínea es una realidad palpable acá en nuestro país debido al déficit de vivienda. No solamente al déficit de vivienda, sino también al fenómeno de la inmigración. Vienen personas del interior de provincias y no hay vivienda. Entonces, tienen que vivir en la casa de la familia. Entonces, esa es la familia consanguínea. Luego tenemos la familia fusionada. Esta familia es aquella constituida por aquellos hogares que están incompletos. Madres, padres solteros, viudos, que logran formar una nueva familia. Logran tener una nueva pareja. Ese padre soltero que se vuelve a casar, que se vuelve a comprometer. Esa madre soltera igualmente. O los divorciados que vuelven a formar una familia. Entonces, a eso nosotros llamamos familia fusionada. Y acá, para formar una familia fusionada, se requiere de una mayor madurez emocional por parte de los padres. Porque eso implica asumir la responsabilidad no solamente de la pareja, sino también de los hijos de la pareja. Acá se presenta la figura, pues, lógicamente del padrastro y la madrastra. Y en torno a la madrastra siempre se ha tejido una especie de leyenda negra, de que siempre la madrastra es malvada, es un poco una especie de bruja del siglo XXI. Pero no es tanto así, sino es un poco el estereotipo que se ha creado sobre esta figura. Muy bien. Y ahora, la otra clasificación de la familia por los estilos de crianza. Es decir, cómo se ejerce el afecto, el amor, el cariño, el respeto. Y también cómo se ejerce la disciplina, el control. Y al respecto, tenemos cuatro tipos de familia. Tenemos ahí la familia autoritaria, la familia permisiva, la familia desapegada y la familia democrática. Estos cuatro tipos de familia. Muy bien. La familia autoritaria. Es, en resumen, aquella familia donde lo que prima allí es el control, pero un control represivo. Y poco afecto, poco cariño. En este tipo de familia, los padres lo que priorizan más es la obediencia en la relación con los hijos. Pero la obediencia, infundiendo un poco de miedo, de temor en los hijos. A ellos no les interesa tanto que los hijos los respeten, sino más que les tengan miedo. Esa es la orientación que tienen estos padres, que son padres autoritarios. Y esta familia autoritaria, las relaciones son verticales, impositivas. No se toma en cuenta la opinión de los demás miembros de la familia, ni de los hijos. Un poco para ilustrar mejor este tipo de familia autoritaria, se ha utilizado una metáfora. Es la familia cuartel del ejército. ¿Por qué? Porque en un instituto armado, en las fuerzas armadas, las relaciones ahí son en forma de una pirámide. En donde los niveles están estratificados. Y los que tienen más poder son los pocos. Y los que tienen menos poder son los más. Y están en la base. Por eso que se le aprecia a la familia autoritaria como una familia muy vertical realmente. Bien. Allí en la familia autoritaria, por ejemplo, comparando con la metáfora de un cuartel, vemos que en la base, por ejemplo, donde estarían una especie de los soldaditos rasos serían los hijos. Quien tendrían un poquito de poder en los institutos armados, sería ya el sargento, el cabo. Y su símil en la familia autoritaria sería, en este caso, el hijo mayor a quien le dan un poquito de poder. Siguiendo con estas semejanzas, en el cuartel, los oficiales de mando medio, en este caso, tendríamos ahí a los comandantes, los capitanes. Su símil en la familia autoritaria, generalmente la madre. Y ya el que concentra todo el poder en la cúspide, en el vértice de todo el poder de esta pirámide, está, pues, lógicamente el general o el contramirante. Y su símil en la familia autoritaria vendría a ser ya el papá. Generalmente es el papá, aunque en algunos hogares también puede ser la madre. Esa es buena la familia autoritaria. Luego tenemos la familia permisiva. En la familia permisiva lo que se aprecia es poco control, un control relajado, ¿no? Y mucho afecto. En este tipo de familia se conduce bajo el principio dejar hacer, dejar pasar. Acá vamos a encontrar nosotros, en esta familia, en estos padres, básicamente un complejo. ¿Cuál es el complejo de estos padres permisivos? Ellos generalmente tienen esta filosofía. Ellos dicen, ¿cómo yo cuando era niño tenía muchas privaciones, muchas carencias? Ahora que soy adulto no quiero que mis hijos padezcan de nada. Les voy a dar todo, ¿no? Y efectivamente a sus hijos les comienzan a dar de todo, ¿no? Solamente basta que ellos estiren la mano y le dan. ¿Qué necesitas, hijo? Toma. ¿Qué deseas? Toma. Hasta cuando no pide, también toma. Y así, ¿no? Y el hijo no le enseñan a exigirse, a dar, a dar de sí mismo también bien de la familia, ¿no? No le dan responsabilidades. Un poco para ilustrar mejor a este tipo de familia permisiva, también se le ha puesto una metáfora. ¿Qué metáfora se le ha puesto? La familia hotel. ¿Por qué hotel? Porque dice que los hijos ahí hacen y deshacen, entran a la hora que ellos quieren y piden permiso. Entonces, no hay reglas, no hay normas, no hay parámetros. En tu caso, alumno, alumna, en tu caso, yo estoy convencido de que tú tienes una hora para llegar a tu casa. Si después de esa hora tú no has llegado a tu casa, se encienden las alarmas en tu casa y comienzan a buscarte por mar, cielo y tierra. ¿Por qué? Porque hay una norma, hay una regla, y es implícita. Y ahí, de repente, tú no puedes estar fuera de tu casa más allá de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Igual, los alumnos ya hay reglas implícitas dentro del hogar, ¿no? ¿Cómo deben estar vestidos, no? Si una chica de repente se viste de una manera muy llamativa, seductora, el papá ya le está llamando la atención, ¿no? Porque hay una norma, hay una norma que hay que respetar, ¿no? Pero en la familia permisiva no hay norma, no hay reglas, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la familia desapegada. Desapego es falta de cariño, de amor, ¿no? Es decir, se trata de esas familias donde los padres son negligentes, pues, ¿no? No cumplen con su labor de padre. Incluso, ellos lo ven ser padres como una carga, como una tortura, como, a los hijos lo ven como una cruz que tienen que llevar, ¿no? Entonces, incluso hay padres, los casos más extremos de desapego lo tenemos en esos niños de la calle, ¿no? Uno ve a veces en las intercesiones en las calles niños de seis años, siete años, sin zapatitos, mendigando, ¿no? Esa es la falta de amor, de cariño de parte de los padres, ¿no? Familia desapegada. Pero también, no solamente en los niños de la calle, a veces también en hogares, casas, constituidas, ¿no? A veces los padres están todo el día en la calle, en el trabajo, ¿no? A los hijos los ven en la noche y ni siquiera les preguntan qué cosas han hecho, qué problemas tienen. Ahí también hay falta de apego, falta de cariño, ¿no? Entonces, ese es un tipo de familia también. Y la otra, el otro tipo de familia es la familia democrática. Es aquella que logra guardar un equilibrio, un balance entre el control, la disciplina y también el afecto, ¿no? O sea, son padres que están muy conscientes de que tienen que desarrollar en el hijo ciertos hábitos, ciertas responsabilidades, ¿no? Con cariño, con paciencia y con respeto, ¿no? Esa es la familia democrática, el ideal de familia. Lógicamente que a veces dentro de nuestras casas, a veces no tenemos una familia típicamente, en todos sus aspectos, autoritaria, permisiva, democrática, ¿no? A veces hay momentos donde los padres son más exigentes, a veces son más permisivos, pero de toda manera siempre una familia prima más un estilo, ¿no? Muy bien, pues, entonces, estos son los cuatro tipos. Aunque, en realidad, si nosotros comenzamos a ver acá en el Perú, dicen que también habría un quinto tipo de familia, que a veces no lo mencionan en los libros, pero que está muy presente en los hogares peruanos. ¿Ustedes se atreverían a decir qué tipo de familia es ese quinto tipo? ¿En quién estarían pensando? Bueno, ¿saben cuál es? La familia sobreprotectora, ¿no? Esa familia que no les permite crecer a sus hijos desde pequeñitos, ¿no? También a ese tipo de familia se le ha puesto una metáfora. Dice que es la familia del papá y la mamá gallina, que quiere tenerlos a sus hijos dentro de sus alas. O sea, que no permiten el destete de ese hijo, ¿no? Hay ejemplos claros sobre familia sobreprotectora, ¿no? Ahí tenemos, pues, esa madre que su hijo ya es jovencito, le está comprando la ropa según el gusto de la mamá, ¿no? La hija ya está en la universidad, la mamá, el papá la está llevando a la universidad de la mano, ¿no? Familia sobreprotectora. O sea, no permiten que los hijos asuman su responsabilidad, ¿no? Siempre ahí resolviéndole los problemas. Muy bien, pues. Entonces, estos son los tipos de familias según los estilos de crianza. Vamos ahora a ver las funciones que tiene la familia, ¿no? Y estas funciones se enmarcan muy bien dentro de lo que podría ser una familia democrática, ¿no? Los padres democráticos están muy conscientes de algunas funciones que tendría que desarrollar la familia, ¿no? La primera de ellas, ¿no? Es la función afectiva, ¿no? De estar pendiente de los hijos, ¿no? Sus problemas, sus dificultades, ¿no? Es decir, expresarles su cariño, su afecto. No solamente como que ellos ya tienen que sobreentender que uno los quiere, ¿no? Sino también expresarles cuánto uno los quiere, ¿no? Esa es la función afectiva. La función también recreativa, ¿no? El juego es importante porque el juego permite una relación más horizontal entre padres e hijos. La función educativa, ¿no? Ahí es importante, pues, enseñarle valores a los hijos, ¿no? El respeto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra función? La función de protección económica. Cubrir las necesidades de los hijos, ¿no? Las necesidades no solamente de techo, ¿no? Sino de vestimenta, por ejemplo, ¿no? Educación, salud. La función socializadora, ¿no? Llevarlos a los hijos para que conozcan otras personas, otros medios, ¿no? Esas son, pues, las funciones claves que una familia tiene que estar realizando.